Buenas tardes seguidores, estamos aquí en otro nuevo unboxing para presentaros la espléndida GEM de Sebastián, de Kuro Shichuji. Es una figura que muchos de vosotros nos habéis pedido de que hiciéramos un unboxing y de que si podíamos enseñarla un poquito más de cerca porque no acababa de verse del todo la de lo que son las imágenes. Entonces aquí la tenemos gracias a ese de distribuciones que la distribuye en toda España. Vamos a empezar como siempre dando la vuelta al packaging. Como podéis ver el packaging de Megahouse suele tener bastantes ventanas. Esta en concreto tiene por cuatro sitios. Tiene los tres frontales y el superior. Si le puedes dar la luz a esta alucinante figura de Sebastián. Vamos a empezar a dar la vuelta para que podáis ver cómo es este packaging. La verdad es que la colección GEM está pegando muy fuerte. Es una colección de Megahouse que vamos a empezar a abrir. Que poco a poco van sacando muchísimos tipos de figuras diferentes. De muchos animes diferentes. Y que la gente cada vez está más contenta. Nos vemos nosotros entre ellos. Porque cada vez la calidad aumenta. Y qué deciros. La parte de Megahouse. Una cosa que os quiero enseñar. Aquí la parte interior de la caja. Si lo podéis ver. Es todo muy estética de Kuro Shih Tzuji total. La verdad es que cuidan estos pequeños detalles al máximo. Al fin y al cabo este tipo de figuras están dirigidas hacia las fans. Como recordaréis las GEM de Megahouse son figuras hechas para el sector femenino. Mirad aquí el primer pedestal. Muy detallado, sencillo en cuanto a líneas. Pero muy dentro del tema de Kuro Shih Tzuji. Y vamos a sacar poco a poco la figura de Sebastián. Vamos a retirar el plástico. Y vamos a colocarla en el pedestal. Perfecto. Y aquí la tenemos. Como podéis ver lo primero que destaca de la figura así a siempre vista es la gran calidad de movimiento. Y la calidad que han tenido los escultores de transmitir el movimiento. Como todos los líderes de Kuro Shih Tzuji sabéis, no siempre se hacen figuras como tendrían que hacerse de este anime. El estilo de dibujo tanto del anime como del manga es muy 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 suyo. Con lo cual el hecho de que hayan sacado esta figura de Megahouse tan bien hecha hace que nos alegremos como fans de Kuro Shih Tzuji y como fans de las figuras. Vamos a dar la vuelta para que la podáis ver desde todos los ángulos. La verdad es que está muy bien detallada. Y se nota que Megahouse lo ha hecho de que deshacemos un poquito de zoom. Podéis ver el último detalle del reloj. Como está representada la cadena y todo lo que es el traje. Con todas las arrugas, las diferencias de pintura de una zona a otra para que cuando le incida la luz tengamos un tipo de sombreado u otro. Es una figura ideal para cuando queráis hacer fotos en zonas oscuras o con poca luz. Veréis que de seguida le saldrán sombras por todos sitios. Que de seguida veremos muchísimas partes de la figura que no habíamos visto antes. Muchas veces pasa cuando estás haciendo fotos que de golpe descubres una pequeña zona de esa figura que antes no habéis descubierto. Y mira, con esa foto has podido descubrirla. Vamos a dar la vuelta a la figura para enseñaros la parte de detrás. Como os hemos mostrado antes, el dinamismo del pelo de Sebastián junto con la parte de atrás del traje, hace que toda la figura en sí sea muy dinámica. La verdad es que los y las fans de Kuro Shichuji tienen que estar de enhorabuena porque es una figura muy guapa. Vamos a darle la vuelta. Como siempre os digo, mis manos nos representan todo lo que es la figura y os la podemos comparar con una moneda para que sepáis más o menos las proporciones que tiene la figura y así saber exactamente cómo es. Como os hemos comentado antes, esta figura la distribuí en España en 6 distribuciones, con la cual si la queréis conseguir solo tenéis que acudir a cualquier tienda de cómics online o física y pedirla, así de claro. Es la gran ventaja que tiene de que ese distribuciones distribuya Mega House aquí en España. Sin más, esperamos que os haya gustado este unboxing y recordad que nos podéis dejar comentarios en el vídeo si alguien la ha adquirido o cualquier otra cosa que queráis comentarnos. Estamos abiertos a todo lo que queráis explicarnos. Muchas gracias y esperamos que nos podamos ver en la siguiente unboxing. Un saludo. Gracias.